Buenas tardes México, buenas noches, vamos a iniciar con nuestro concurso internacional de bebedores de cerveza, es tiempo, es tiempo, tenemos ahí a la British of TV, of National Geographic, como no, tenemos a la señorita que está grabando perfectamente, hola mamá, ¿cómo estás? Ahora sí, llegaron los borrachos, llegaron aquí, ah, ya llegaron, ya hace rato. Chicos, ¿qué es eso? Así es que, era un millón de dólares. Está, ya me va a metar y sale aquí el agua. Chicos, ah, se me olvidaba, se me olvidaba, tenemos una tiza invitada ayer de hoy, ah, tenemos una tiza invitada para todos ustedes, para que puedan tomar fotos, luego no, saben de quién es esta música, ¿verdad? ¿No sabes quién toca esta canción? Bueno, mira, ahí puede que caiga. Mira, ¿no sabes quién la canta? ¿Sabes a quién traemos para ustedes, chicos? Me liberan de esa esquina, por favor, que viene Shakira, un fuerte aplauso para la señorita Shakira. Ay, chiquita. No, sí te vas a comer bien, ¿viste? Ahí está Shakira, ahí, ¿cómo no? Chicos, Shakira, hace un poquito de calor, no te cae la oficina, no te cae la oficina con ellos, ahí, vente, 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 ahí, que te agarre y te haga, que te haga todo. Mira, mira, hija, para que no te ahogues, para que no te ahogues, porque sé que no sabes nadar. Ahí se va. Ay, ya, ¿por qué haces la reflexión, abro? Chicos, el que se quiera tomar una foto, arranca, dame un beso, que su esposa no les pueda dar mal, porque si no, va a su baile. Nos vamos a dar ahí, fuerte, 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 si quiere tomar una foto con Shakira, ¿cómo no? No, no. Tenemos esta. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Shakira, estás cansando. ¡Ay! ¡El raccón! Un tiburón en la oficina, ese tiburón. Cuidado, chicos, un tiburón. Un tiburcio. Y no es el tiburón de Veracruz, ¿eh? Porque si no, ese yo lo hubieran goleado. Así es que, cóbrele, Shakira. Alguien sale a Shakira. Alguien, amiga, tú, pégale al tiburón, jale los calzones. No seas algo. Se va a comer al tiburón, jale. ¡Oye, corre! ¡Ah! Se nos va a sentir. ¡Ay, pero yo no sé nada! ¡Hace algo! Ahí, señor, señor. Miren, ese ya ven, dice, aventando a la niña. ¡Salen ustedes! Aventa, a ver, niña, a ver, niña. ¿Qué es eso? Señores, tenemos a Superman en la oficina. Claro que sí, él va a matar al tiburón. Él los va a matar. Sí, ahí está. ¡Córrele, Superman! Ahí viene Superman, tiburón. Ahí está Superman, tiburón. ¡Córrele, Superman! Ahí va Superman, volando. ¡Qué panzazo! ¿Pero qué le panzó a Superman? Que está... ¡Súperman! ¡Súperman sabe volar, chicos, pero creo que no sabe nadar! Aunque es que es el hombre de acero, trae calzones de acero, el muro de acero y se hundió. Sí, el murito ese que le queda después a los tres, la rayita de canela esa bonita. No, pues, a ver, señor, ¿no? ¡Sakira, jala del pelo! Agárrales donde... La espalda acaba... Donde acaba. ¿Sabes dónde acaba la espalda? Bueno, ¿quién lo va a salvar? ¿Quién se va a quedar atrás? ¿Qué es eso? ¿Quién lo va a salvar? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Son! ¡Dania! Las chicas superponedoras, digo, poderosas. Es que esas son las chicas superpoderoras de la versión 4, compradas en el chico. ¡A ver, esa tiburona entre ustedes! ¡A ver, tú! ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¿Qué pareces, capo? Ven. ¿Tras dos pisolas? ¿Tras cargadas? ¡Ay, pobre de ti! ¡Tienes el perito! ¡Mándalos! ¡A ver, tú! ¡Que te ve muy malo! ¡Allá hago tu barbote! ¡Qué bonito bigote, señor! ¡Venga, yo ya sé que no! ¡A ver, tú! ¡Ana, ahí está cuidado! ¡Es que es que se ve como la mole, pero...! ¡La cuerdas, fija! ¡Sí, sí, sí! ¡No se puede! ¿Qué es eso? ¡El señor George of the Job, el Jorge de la Junta, ¿dónde está? ¡Esto está en la salvera! ¡Permiso! ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Ese es el boquín! ¡Permiso, permiso! ¡Jorge! ¡Jorge, donde loco! ¡Ahí está, salvo allá! ¡Mátalo, pégale! ¡Pero por qué te vas a seguir en la mañana a estar sin hacer un fracaso! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mata, tiburón! ¡Que no te alate lo que te conté el otro día! ¡Ahí en el pecho! Porque duele mucho para que guarden en el pecho. ¡Mátalo! ¿Dónde está Amy? ¡Ana, la busca de Amy! ¡Mátalo, Jorge! ¡Señora, ayúdeme! ¡Sí! ¡Vamos, señora! ¡Váyanme! ¡Que se lo van a comer, señora, córrele! ¡Vamos, señora, córrele! ¡Hasta el cazote te cayó, ¿verdad? Esos cocos, Jorge, no los queremos ver. Esos cocos, guárdanelos. ¡Sakira, nada, ven! ¡Nada, ven! ¡Que se te va a comer! ¡Mira, yo me metería, la verdad, pero... ¡Mátalo, señor! ¡La verdad, yo me metería! ¡El premio no es de Shakira! ¿No? ¡No! ¡Ayuda! ¡Que le ayude! ¡Que le ayude! ¿Qué es esto? ¿Quién viene ahí bajando? ¿Qué es esto? ¡Es Flash, el gordo! ¡Digo, el gordo! ¡Para estar tan gordo! ¡Guerden el Flash, pero en el agua no comes! Creo que este Flash, la verdad, el Flash este, creo que este sí lo sabe nadar, ¿eh? Así es que a ver si no lo tiene que salvar. ¡Dime! ¡Es que es gordo! ¡Flash, ¿a dónde vas? ¡Es pa' allá, no pa' allá! Este le hace dos pasitos pa' delante. Este le hace dos pasitos pa' atrás. También te va a comer tiburón, ya te lo comió, ya se lo mancharon. ¡Es super! A ver, el galán de piscina, espérame. ¿Ves tú pa' acá? ¡Lo vas a matar, pero! Espérame, ¿qué es eso? ¿Tú sabes quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué es eso? ¡Ay, viene el galán de galanes! ¡El balmy! ¡El señor! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Rosman? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A ver? ¿Para cambio? Sí, sí. ¿Tú ves pa' acá? ¿Quién es ese, mi hija? Es el Capitán de esa América. ¡Hija! ¡Dos! ¡Córrele! ¡Lága, rica! ¡No, hombre! ¡No, si tú vas a salvarme! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a las entahuas! Bueno, ¿quieres a Shakira? ¡Traes novia! ¡Dime que no te vayas! ¡Traes novia! ¿De verdad? ¡No! Este le hago, le digo, mira Shakira, mira Shakira. ¿Qué es Shakira? ¿Te has quitado de esas? ¿Es mi tipo? ¡Exigente! ¡Exigente, muchachos! ¡No, no, no! ¡Eres mi tipo, eh! ¡No, no! ¡Ya! ¡Era broma! ¡Era broma, abuelta a su tribunal! ¡Pero aparte como le gritó! ¡Vaja! ¿Qué es eso? ¿Tenemos a Rocky? ¿Qué es Rocky? ¿Cero es el rock? ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Ahí está! Oye, Rocky era blanco. ¡Se rompió! ¡Cero que este es a polo! ¡Es a polo! ¡Aquí, roqui! ¡Rocky! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rocky, roqui! ¡Rocky, sabrá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te enseñó? ¿Tú? El niño les va a enseñar a la barba en la gana, eh. Dos manos. ¡Haz el tiburón! ¡Jajajaja! ¿Dos? ¡Haz el tiburón! ¡Haz el tiburón! ¡Haz el tiburón! ¡Haz el tiburón para mí! ¿Qué tiene? ¡Mata! ¿Dónde está el barba? ¡Mata! ¡Mata! ¡Este ve! ¡Mata! ¡Mata! ¡Este barba viene en el África! ¡Pero no has comido el muchacho! ¡Mata! 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 ¡No me hagas a mí, güey! ¡Mata! ¿Qué yo? ¡Mata! ¡Mata! ¡Haz el tiburón se te quiere agarrar! ¡Nos! ¡Abbra, ya! Si di que te gusta agarrarlo, va a estar. ¿Y el tiburón también? ¡Nos! ¡Nos! ¡Jajajajajaja! A ver. ¡Con gerne! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te estás soñando a la Shakira? ¿Cómo que vivas a la Shakira? ¿Tú estás conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que pase, desgraciado! ¿Qué es tu pareja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eres como la canción dice del otro lado? ¿Te das para abajo y te vas para el otro lado? Llévatelo, llévatelo, de la oreja, de la oreja. ¡Sáquenselo aquí! ¡Sáquenselo aquí! ¡Señores, el que esté soltero, salga la Shakira! ¡Aquí se va para todos los mexicanos! ¡Aquí se va! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Aquí se va para todos los mexicanos! ¡Aquí se va para todos los mexicanos! ¡Aquí se va para todos los mexicanos! ... ...